Música No es meloteo, me repito un agujero de ajo, ya lo sé Pero muchísimas gracias a todos por venir esta tarde Deciros que el jueves por la tarde no había ya entradas para Bambam Y eso es gracias a todos vosotros, así que vengan a hacer un aplauso Ahora ya, ya que estamos aquí de coloreo, os vamos a pedir un favorito, ¿vale? Que cuando salgamos de aquí utilicemos las brasudas, ayudemos a reciclar Así que ya que el principal es nuestro templo, vamos a decir, pues vamos a cuidarlo Que ya sé que luego ayer nos dé la gana, pero bueno, que deberéis deciroslo Y si se puede, pues que manejáis eso, ¿vale? Bueno, seguimos, 23 de abril, día de Pibro, de San Jordi Cuarto centenario de la muerte de Shakespeare, de Cervantes Pero ¿qué es lo más importante, qué es lo más importante del día de hoy? Ay, le hemos dado el final de la segunda temporada de Bambam Y eso voy a hacer celebrar de una manera así como, no veo nada Hay que hacerlo también Y por eso hemos traído dos peliculones Dos de las mejores pelis de los noventa Que son Farmo y Pulp Fiction ¿Estáis con ganas de verlas, animad? Sí Eh, Roberto, tenemos que comentar nada ¡Guapa! 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 ¡Guapa, tío! La pelita la hemos cumplido en internet, ¿eh? Como habían dicho, cortarme el pelo y no sé qué Pero, pero, de cuyo para abajo hay que agradecérselo a un nuevo colaborador de Bambam Que es la tienda ScamFan Que va a colaborar con nosotros de ahora en adelante ¡Ven, gracias a todos por suerte! ¡Guapa, tío! ¡Guapa, tío! ¡Guapa, tío! ¡Guapa, tío! ¡Guapa, tío! Así que, pues los rellenáis, estéis en la ola Y el que gane, pues oye, suerte para ellos, ¿vale? Bueno, ya que he empezado con los agradecimientos Vamos a seguir, porque podéis imaginar que hay una externa lista de... 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 ¡Dame un segundo, ¿eh? Sí ¡Guapa, tío! 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 Eh... Y vamos... ... por los agradecimientos, ¿vale? Que Dios que... Claro, yo comía para celebrar, no comía para usarlo bien, ¿no? Para... para estar a gusto... Y... ¡Las gentes! ¡Guapa, tío! 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 Es más, los agradecimientos que hay... ¡Guapa, tío! 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 ¡Gracias! ¡Guapa, tío! 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 Tío, tío! ¡Guapa, 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 tío! que no es la camiseta, es lo que nos da, una camiseta de abrazo para cada una. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Y un aplauso, porque no estás vaciado. Y aquí esperamos que los hayan otras sesiones también. Bueno, 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 bueno. Qué originales somos, eh. A que no os lo esperabais para nada. La verdad, totalmente sorpresa, os ha cogido. Bueno, pues continuamos. ¡Gao, saio, beresubata! Eta, urregatip, bapidio, beresubat, destatudegun. Urreigo, pelicule, pistac, el marido. ¿Vale? Nuestro amigo Manbru, más bien así de como el hombre hola, ha preparado un nuevo servicio delicatessen para hacer lo que hicimos el año pasado. Los que vinisteis a la última sesión, ¿os acordáis lo que hicimos? ¡No! ¡El gritómetro! ¡Claro! ¡Claro! ¿Sabéis lo que es el gritómetro? Bueno, nos va a aparecer un vídeo y cuando veáis una peli que os guste mucho y que os apetece un montón ver en la siguiente temporada, gritáis muy bien, ¿vale? Para que vayamos viendo por dónde van los vídeos. Muy fácil. Pero sí. Hola. Hola. ¡Ahá! Todo este al año sé también ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, 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 ¡Hasta la próxima! Por favor, queréis... Me hubiese ido a coger todas, todas... Aquí no tengo nada de en mitad, yo... Nada. Bueno, ya hemos cogido la zona, eh. Además, lo que habéis... lo que habéis explicado... Como yo ahora estáis aquí, con bastante animados, os comento que cuando salgáis aquí a las 2 y media, y veréis que esta, va a haber un fiesto en el hotel. ¿Vale? Para que podamos bailar un poquito, con la música del gato, mira raro, a ver, dos por unas cervezas, con un player que vamos a dar después a la salida, ahí entregándonos. ¿Vale? Nos gustaría que estuvierais todos para celebrar el quesita temporada toda la familia, de manera sana, ¿sí? Entonces, lo más importante de todo, es que volvemos en octubre, que habrá tercera temporada de las marcas, ¿verdad? ¡Vale! 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 Bueno, pues lo que habéis dicho chicos, muchas gracias a todos, que disfrutéis de Fardo, de Precio, Camilla y Este, que... ¡Vale! 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 ¡Vale!